Rocola 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 Reconozco, Señor, que soy culpable Sé que fui un pecador imperdonable Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno Porque tengo un amor limpio y sereno De lo malo de ayer, hoy me arrepiento Y es por eso que vengo hasta tu templo Hazme bueno, Señor, te pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Porque soy un pecador Quítame su amor Pero a ella No la dejes sufrir Y quise al reloj Y quise al reloj Siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Porque soy un pecador Quítame su amor Quítame su amor Quítame su amor Pero a ella Pero a ella A ella A ella A ella A ella Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir No la dejes sufrir Te lo pido, Señor Soy un pecador Soy un pecador Ella se marchó Con otro hombre Y su huella en mi piel dejó Martirizándome Igual hice yo Igual hice yo Igual hice yo Para olvidarme Para olvidarme Para olvidarme Para olvidarme Pero aún sigo En mi habitación Emborrachándome 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 Ella Me falta ella Sin ella Tengo la razón Ella Me acuerdo Ella De ella Que tú eres Es ese El amor Ella Ella se marchó Con otro hombre Y en mis tragos Y en mis tragos Hasta en mis sueños Veo que está esperándome Pensará que yo Pensará que yo Podré olvidarme Pero ignora Pero ignora Que su ausencia Está matándome Está matándome Está matándome Ella Me falta ella Sin ella Sin ella Sin ella Tengo la razón Ella Ella Me acuerdo Ella Sin ella Sin ella Sin ella Pierdo la razón Pierdo la razón Ella Me acuerdo Ella Que tú eres Que tú eres A veces Ese es el amor Me atrapaste entre tus redes Poco a poco me enamoré Fue como estar herido Fue como estar herido Y a tus brazos Me entregué Fue cayendo en tu trampa En tu tela araña de amor He perdido yo la tienda De mi tonto corazón Y estoy Enamorado de ti Estoy Enamorado de ti Estoy Enamorado de ti Te estoy Encarce Y quise arretro Que tu amies Y me hiciste prisionero Enredado a tus caricias Me quemaste a fuego del todo A tu manera A tu manera A tu manera Y estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo Gritando que te quiero Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy de cárcelado A tu lento en teo Y estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy de cuerpo Y cantando que te quiero Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy de cárcelo Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti El tiempo pasa Me puede complacer con una canción Y se lleva momentos muy especiales Y cada sábado por la tarde Los recuerdos regresan a Rocola En Tiquicia Retro Cuántas veces mi amor te recuerdo Caminando en Tiquicia Retro Caminando en la arena En silencio Con el mar que bañaba tu cuerpo Con la envidia al ver nuestros besos Yo te quiero mi amor Yo te quiero Nos dijimos temblando de miedo Y el deseo Y el deseo perdió su vestido Esa noche el mar fue testigo Y en la playa donde fuiste mía Hoy te extraño de noche y de día Y yo no entiendo qué es lo que ha pasado Te has marchado dejándome aquí Poco a poco yo sigo muriendo Hay dolor que me quema por dentro Ese mar que me trae tu recuerdo Me atormenta de pensar en ti Y esta plaza mi amor Mi amor no la olvido Y hoy espero soñando contigo A que vuelvas por Dios el rupido Sin tu amor yo me siento perdido Y en la playa donde fuiste mía Hoy te extraño de noche y de día Yo no entiendo qué es lo que ha pasado Te has marchado dejándome aquí Poco a poco yo sigo muriendo Hay dolor que me quema por dentro Ese mar que me quema por dentro Ese mar que me trae tu recuerdo Poco a poco yo sigo muriendo Poco a poco yo sigo muriendo Hay dolor que me quema por dentro Ese mar que me trae tu recuerdo Me atormenta de pensar en ti En esta playa donde la arena se secó No había nada Solo la guía de mi barca ya encallada En una roca donde el mar la destruyó Una gaviota que la plantura del comaje desplegaba Llevando el verde de aquel mar en su mirada Sobre mi barca destrozada se posó Gaviota di que extraños rumbos extraviaron tu camino Mi juventud, mi soledad no es tu destino Y en esta playa nada tienes que buscar Ponte de aquí Porque en la guía de mi barca ya no hay nada Solo la arena de esta playa desolada Donde una roca la llenó de soledad No te marchaste Y aquellos días me llenaron de alegría Volví a nacer cuando llegaste a mi bahía El sol entonces como nunca más brilló Pero una noche que más oscura de encontrar No se podría En raudo vuelo te alejaste de mi vida Dejando solas, quilla, playa, roca y mar Regresa ya Porque tus alas el dolor puede quebrarlas Tus blancas plumas quedarán ensangrentadas Tus verdes ojos con la sal se secarán Y la ternura de mi barca se quedó solo tu vida Y la ternura de mi amor que te dio brillo Si no regresas morirá de soledad Y vuelvo otra vez Porque en la guía de mi barca ya no hay nada Solo la arena de esta playa desolada Donde una roca la llenó de soledad Regresa ya Porque tus alas el dolor puede quebrarlas Tus blancas plumas quedarán ensangrentadas Tus verdes ojos con la sal se secarán Sin pensar siquiera Que mis noches en vela acabarían por ti El diario anuncias que las ha muerto la tristeza Hoy vuelvo a sorrir Y miro hacia el cielo Que es de color turquesa Encuentro en tu belleza La rima que anhelo para mí Aún sin conocerte Tu esencia transparente Se poderó de mí En esta diosidencia No cabe la imprudencia No queremos más sufrir Si miras hacia el cielo Y sigue un poco nublado Yo tengo despejado Todo el firmamento Para ti Para ti Para mí Cuesta creer Que todo llega en su momento Que Dios tiene un tiempo perfecto Para ti Para mí Para mí Cuesta creer En tiempos de desesperanza Nos quedó Nos queda un poco de confianza Para ver Para ver Que aunque cuesta creer Si te canso Si te canso me suspiras Pues en esta diosidencia Pues en esta diosidencia No cabe la imprudencia Ya no queremos más sufrir Miramos hacia el cielo Y Dios nos da esperanza Tienes en mi confianza Y yo en ti mi deseo De ser feliz Sí Junto a ti Cuesta creer Cuesta creer Que todo llega en su momento Que Dios tiene un tiempo perfecto Para ti y para mí Cuesta creer Que en tiempos de desesperanza Nos queda un poco de confianza Para ver Que aunque cuesta creer Ya no hay espacio para el miedo Pues la fe se instalo primero Y si te canso me suspiras Y yo te espero si me miras Cada vez Oh no Cuesta creer Cuesta creer Que todo llega en su momento Que Dios tiene un tiempo perfecto Para ti y para mí Cuesta creer Que en tiempos de desesperanza Que en tiempos de desesperanza Nos quede un poco de confianza Para ver Que aunque cuesta creer Yeah, yeah Oh no Si te canto me suspiras Y yo suspiro si me miras Cada vez En el canal de youtube de titicia retro Tenemos dos muy buenos programas Los viernes Los viernes a las 8 de la noche La lunada Con lo mejor de la música tropical De nuestros artistas Y los sábados a las 4 de la tarde Rockola La música romántica La música romántica De nuestros artistas nacionales En el canal de youtube De titicia retro Será una muralla infranqueable Rockola te hace soñar otra vez Con viejos recuerdos Que no olvidarás Es Rockola Un programa Para recordar Rockola 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 Forreš Y De que vale De que me vale de rogar, de qué me vale, si te escapas de mí como agua entre mis manos, si sé bien que en ti mis caricias al fin se han borrado, de qué vale luchar, de qué vale, de qué me vale soñar, de qué me vale, si hasta el tiempo parece que casi, que casi no pasa, y mientras tanto mi vida agoniza y tú ni lo sabes, quiéreme, quiéreme, ayúdame a vivir de nuevo, comprende lo que estoy sufriendo, que lloro para ti, que sufro para ti, que grito porque aún te quiero, quiéreme, quiéreme, no rompas más mi sed, sentimientos, que están muriendo lento, lento, jamás saldrán de mí, se quedarán aquí, guardados dentro de mi pecho, de qué vale llorar, de qué vale, de qué me vale soñar, de qué me vale, porque duele amar con el alma, y no, no decirlo, porque duele saber que ya todo se ha perdido, quiéreme, quiéreme, ayúdame a vivir de nuevo, comprende lo que estoy sufriendo, que lloro para ti, que sufro para ti, que grito porque aún te quiero, no, quiéreme, quiéreme, no rompas más mis sentimientos, que están muriendo lento, lento, jamás saldrán de mí, se quedarán aquí, guardados dentro de mi pecho. Cuántas veces sin querer la recuerdo, me voy vueliendo, caminando sobre arena apurre, murmurando, soy feliz. Era la playa del romance Ella también lo comprendió Era la playa del romance Sé muy bien que ella no volverá Que ella no volverá Cuántas veces mi amor te recuerdo Caminando en la arena en silencio Con el mar que bañaba tu cuerpo Con la envidia al ver nuestros besos Y en la playa donde fuiste mía Hoy te extraño de noche y de día Yo entiendo que es lo que ha pasado Te has marchado dejándome aquí Amor, te vas De poquito a poquito voy perdiéndote Amor, tu amor se va Se aleja y yo sé bien que nunca más vendrá Amor Olvida la locura del adiós Recuerda que en mi pecho hay tanto amor No quites de mi lado tu calor Cuando no puedas dormir Acuérdate de mí Un sol instante Imagina mis caricias por tu piel Y mis ganas de abrazar Y mis ganas de abrazar De besarte Cuando no puedas dormir Cuando no puedas dormir Acuérdate de mí Un solo instante Imagina mis caricias por tu piel Y mis ganas de besarte La, 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 la La, 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 la La, 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 la Los mejores recuerdos en Rocola El sol se va Llega la noche Y tú también Te alejarás de mí No queda más Que mi tristeza Porque sin ti Yo sufriré Lo sé Siempre te esperaré Hasta otro amanecer Cuando vuelva a llegar Nuevamente el sol Regresa a mí Por Dios te pido Por este amor Que te ofrecí Ahora que estoy solo Las horas matan el silencio Y conforme llegan nuevos soles Mi vida se desvanece lentamente No sé por qué vida Pero cada minuto que pasa Tu recuerdo es cada vez Más intenso Y es por eso que yo siempre Siempre a ti Siempre te esperaré Siempre te esperaré Hasta otro amanecer Cuando vuelva a llegar Nuevamente el sol Regresa a mí Por Dios te pido Por Dios te pido Por este amor Que te ofrecí Por este amor Que te ofrecí Llorando te encontré Al verte así reí Pues sé que te han contado Que estoy cansado de ti Tus llantos deja ya Sonríele a mi amor Olvida esos rumores Y cree en... Son rumores Rumores Son rumores A matar los amores Que... Solo causan dolores Tus llantos deja ya Sonríele a mi amor Olvida esos rumores Y creen... Son rumores Y creen... Son rumores... Son rumores... Que solo causan dolores Rumores sonrujores Rumores sonrujores Hace frío aquí Es difícil decir Que aquel gran amor Solo fue un sueño en mí Y quiero pensar Que estás dentro de mí Y lo sabe Dios Que yo quiero tu amor Fue nuestro amor Cada vez más fuerte Te di el corazón Siempre por siempre No habrá quien pueda amarte Tal como yo Nadie podrá abrazarte Igual que yo No habrá quien pueda amarte Tal como yo Tu amor llegó del cielo para mí Si alguna vez pierdo tu amor Si no tengo tu calor Mi alma se muere de dolor Estoy en mi soledad Trato de no llorar No sé cómo hacer No sé cómo hacer Si no escucho tu voz Ahora ya no sé Hacia dónde es que voy Si es falso tu amor Si es falso tu amor Si es falso tu amor No habrá quien pueda amarte No habrá quien pueda amarte Tal como yo Tu amor llegó del cielo para mí No habrá quien pueda amarte Si alguna vez me siento tu amor No habrá quien pueda amarte No habrá quien pueda amarte Tal como yo Tu amor llegó del cielo para mí No es posible que te quiera más que todo Y que sigas suplicando Que me creas No me importa He tratado muchas veces Antes de decirle lo que siento He intentado de mil maneras De demostrarle mis sentimientos Sin embargo El valor En mí no existe Y este amor Y este amor Que cada vez Va acrecentando Quisiera Encontrar Alguna forma de hablarle De expresarle tantas cosas de mi vida Y sentirme Y sentirme Y sentirme todo suyo Nada más Quisiera Conquistar Por un momento Su manera de pensar Adueñarme 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 de sus besos De su forma de amar Sin esperar Sin esperar Que pase el tiempo Porque ella va de más ¿Qué no daría? Por decirle que la quiero con mi vida Por decirle que la amo sin medida Y que sueño Y que sueño cada noche Que ella es mía Que no daría Por tener una esperanza Una alegría Que se dé cuenta Que sin ella no viviría Y que vivo enamorado Enamorado Quisiera Conquistar Por un momento Su manera de pensar Adueñarme De sus besos De su forma de amar Sin esperar Que pase el tiempo Porque ella vale más ¿Qué no daría? Por tener una esperanza Una alegría Que se dé cuenta Que sin ella no viviría Y que vivo enamorado 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 Vuelve, amor Hay muchas nubes negras en el cielo Mi corazón es un trozo de hielo Regresa por favor o me muero de dolor Vuelve, amor Las flores han perdido su belleza Mis ojos se han cerrado de tristeza Por no tenerte más Vuelve, amor En mi pobre universo ya no sale el sol La niebla se ha posado en mi camino Si tú volvieras otra vez a mí tendría paz Para poder vivir Vuelve, amor Mis labios no se cansan de llamarte Mi cuerpo no ha dejado de extrañarte La oscuridad me tiene encarcelado Y tú no estás Vuelve, amor Vuelve, amor Sin ti la soledad es mi destino No puedo soportar de no escuchar tu voz De no besar tu piel Vuelve, amor Vuelve, amor En mi pobre universo ya no sale el sol La niebla La niebla se ha posado en mi camino Si tú volviendo Si tú volvieras otra vez a mí tendría paz Para poder vivir Para poder vivir Vuelve, amor Mis labios no se cansan de llamarte Mi cuerpo no ha dejado de extrañarte La oscuridad me tiene encarcelado Y tú no estás Vuelve, amor Está lloviendo Quiero estar un paseo Hasta casa Piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo Ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba El momento de hablarte Y explicarte Que eres muy importante Ciertamente Te agradezco que existas Y te amo Y te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y te tomo poco a poco Hasta el punto donde muere Tu deseo Más Mundo Te quiero La sombra del silencio Si la raíz de tu mundo Tengo origen a mi mundo Cierre y ahora Todo se me derrumban De mi cuenta Me daría El juego más dulce Ha vuelto a mi vida Que tus ojos No sonrían cansados Luminosos Luminosos Mientras busco tus planes Mis palabras Más que hablar Te suplican Y te amo Que es lo que he hecho Antes de Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y te tomo Poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo Más profundo Mi sueño La sombra del silencio Y la raíz de tu mundo Tengo origen a mi mundo Y te tomo Poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo Más profundo La sombra del silencio Y la raíz de tu mundo Tengo origen a mi mundo Y te tomo Poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo Más profundo Rocola 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 Hay dentro de mí Una ilusión Por tenerte Que me haces sentir Que ya empiezo a vivir Hay dentro de mí Un gran amor Para darte Todo lo que hay en mí Ahora es para ti Ay, quiero vivir Quiero sentir Que estás aquí Y así Poderte decir Poder darte ya Lo que siento por ti Y quisiera retro Que tu añesta ¿Qué puedo esperar? Si perteneces a otro Y el amor que hoy le da Nunca yo lo tendré Hoy Quiero vivir Quiero vivir Quiero sentir Que estás aquí Y así Poderte decir Poderte Poderte Ya Lo que siento Por ti Y el tiempo Pasará Y te seguiré Esperando Nunca podré olvidar olvidar Oh, no Te dejaré De amar Oh, no Te dejaré De amar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que no querías ninguna aventura Que no querías amar a ninguno Pero anoche en la playa Yo contigo salí Y al encontrarte Entre mis brazos Empezaste a soñar Pero anoche en la playa Por la arena bañada Me has susurrado Tú has sido el primero Que me ha hecho olvidar Y una música dulce El mar me traía En la playa Hay una barca Que ha sido testigo De aquellas promesas Que nos hicimos Este año Tú no querías Enamorarte Así, así Como has hecho conmigo Pero anoche en la playa Yo contigo salí Y al encontrarte Y al encontrarte Entre mis brazos Empezaste a soñar Pero anoche en la playa Pero anoche en la playa Por la arena bañada Me has susurrado Tú has sido el primero Que me ha hecho olvidar Pero anoche en la playa Yo contigo salí Y al encontrarte Entre mis brazos Empezaste a soñar Pero anoche en la playa Rocola te hace Soñar otra vez Con viejos recuerdos Que no olvidarás Es Rocola Un programa Para recordar Rocola 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 Gracias por ver el video.